Hola a todos, soy BJ, bienvenidos de nuevo a Blacksat Under the Skin. Vamos a continuar con esta partita. He de decir que, obviamente, después de tantos días sin grabar, estoy súper verde, ¿vale? Me acuerdo de algunas cosas, pero no de todo. Lamento, eso es lo que tiene las mudanzas, las fiestas y todo el rollo. Ya después, cuando ya me termine de mudar, pues será todo mucho más firme, ¿vale? Voy a intentar siempre tener un vídeo al día, al menos. Dependerá del trabajo que consiga allí, pero... Poco a poco, chicos, poco a poco. Vale. No se va a tirar, ¿no? Hola, Sonia. Se puede ser relacionada con el hispano Mitchell. Es peligroso estar aquí. Por favor, no lo... ¿Alguna vez ha deseado no haber nacido? ¿Qué? Venga, sí. ¿Alguna vez? Sí. ¿Alguna vez? Entonces estamos igual. La primera vez fue cuando nos mudamos a Nueva York. Odiaba a mi madre. Por su culpa cambiamos el campo, el jardín y el olor a césped cortado por una ciudad sucia y olor a medicinas. Sus medicinas. La segunda vez fue cuando murió. Me odié a mí misma por haberla odiado antes. Por no haberla querido lo suficiente. La tercera vez fue cuando mi padre se encerró en sí mismo. No, le odié por ello. Por abandonarme. Por darse al alcohol. Ahora está muerto. Así que... Adivine. Por haberlo odiado. Se ha dado cuenta de que lo quería. Se odia a sí misma por haberle odiado. Sí, pero... Eso no es lo peor. El problema es que no sé vivir sin odiarle. Todo cuanto he hecho en los últimos años ha sido para alejarme de mi padre. Para no ser como él. Para no cometer sus errores. Vale. Sin él, no sé quién soy. Y usted ni siquiera me deja odiar a Bobby. Con lo que ayudaría. La gente a la que odie acaba muerta. Cuanto más odie, peor se sentirá. Cuanto más odie, peor se sentirá. ¿Cree que no lo he pensado? Necesito un culpable. Tu consejo no ha ayudado a José. Solo podré odiarme a mí. ¿Y si no encuentro al culpable? Encontrar al culpable. Odíeme a mí. Odíeme a mí. Un buen detective ya habría atrapado al asesino. Tonterías. Cuanto ha descubierto hasta ahora no es poco. Siento no haberse lo agradecido antes. En todo caso, no debe odiarse a sí misma. Es usted... No. Posee usted grandes cualidades. Inteligencia y bondad. Inteligencia y bondad a partes iguales. Mi padre decía lo mismo. ¿Qué le lleva a pensar eso? Te pone demasiado empeño en ocultar lo segundo. Y yo soy detective. En fin. ¿Has conseguido que Sony se siente un poco mejor? ¡Toma! ¿Ha ido a casa de mi padre? El ladrón pasó por allí antes de venir al gimnasio. Lo que me lleva a pensar que no encontró lo que buscaba. ¿Y qué buscaba? Eso es lo que quiero averiguar. Con su ayuda. Tenía buen gusto para la música. Habitación de niña. Foto de la guerra. Dan había venido a su piso. ¿Eh? Buen gusto para la música. Su padre tenía buen gusto para la música, ¿sabe? Sí. Deje que adivine. El mismo gusto que tiene usted, ¿verdad? Exacto. No sabe cuantísimo me alegro. Foto de guerra. Encontré una foto hecha durante la guerra. Los cinco olímpicos. ¿Conoció a alguno de ellos, además de a su padre y a su tío? Bueno, en realidad el tío Tim no es mi tío. ¿No? Mi padre y él se querían como hermanos. ¿Le contó que le salvó la vida? ¿Zorp a su padre? ¿Su padre a Zorp? ¿Su padre a Zorp? ¿No? Sobrevolaba en la Bretaña francesa en un triplaza. Zukovsky pilotaba. Mi padre era el copiloto y mi tío llevaba la metralleta. Una ráfaga enemiga mató a Zukovsky e hirió a mi padre. Por eso no volvió a boxear. Mi tío salió de su torreta, cruzó el avión hasta el asiento del piloto y consiguió que escapasen. Mi padre me contó esa historia cientos de veces. Ah, mira. Zorp salvó a Dan. Sigue teniendo a su tío. ¿Qué puede contarme de Mitchell? ¿Qué puede contarme de Spanow? ¿Conoció a Spanow? ¿Qué puede contarme de él? Creo haberlo visto alguna vez, pero de muy niña. Mi tío lo convirtió en una estrella o algo así. Pero hace mucho de eso. Encontré un guante de béisbol con la firma de Spanow en su habitación de niña. No me suena. Lo pondría ya mi padre, aunque no recuerdo que tuviese ningún guante firmado. ¿Qué puede contarme de Mitchell? ¿Al médico lo conoció? ¿Mitchell? ¿Mitchell? ¿El lagarto? No, nunca. ¿Por qué? Por nada. Creo que lo he visto hace poco. Dan Abneros Pizzo. Habitación de niña. He estado en su habitación de niña. ¡Qué vergüenza! Al final va a resultar que si quiere que le odie. Aún guardo una cajita de música. Me gusta Frank Papalia. A mí también me gusta Frank Papalia. ¡Ah, el póster! Solo me gustaba porque a mi padre le parecía excesivamente moderno. Pero me alegro. Pensaba que usted tendría los mismos gustos que mi padre. El abaco. ¿Jugaba a las finanzas de niña con ese abaco? El regalo más útil que jamás me han hecho. Se lo regaló su tío Tim, se lo regaló su padre, se lo regaló su madre. ¿Su tío? ¿Regalo de su tío Tim? Mira, ha dicho que sí. Decía que una mujer hoy en día debía saber contar por sí misma. Mi padre no pensaba igual, pero tampoco se oponía. La gente le veía como a un liberal por su actitud frente al problema negro. Pero en casa era otra cosa. ¡Uh! Conservador. Vale. Es extraño. En su habitación apenas quedan juguetes ni rastros de su infancia, excepto por una cajita de música. ¡Ah! ¡La cajita! Puede que sea mi último recuerdo feliz. Vale. ¡Uy, qué curioso! Antes de que mi madre enfermara y nos mudáramos aquí. Ha molado mucho esto. Me encantaba leer historias de piratas. ¡Qué guay! Así que mi padre dibujó un mapa del tesoro. Seguí pista tras pista por toda la casa. Teníamos un árbol enorme del que papá había colgado un neumático a modo de colombia. Coño, que... ¿Qué? ¿Qué bro? ...el lugar exacto y desenterré mi tesoro. Me encantaban la música, la bailarina y... ...el pequeño compartimiento oculto. La de secretos que guardé ahí dentro. Creo que es la primera vez que le oigo llamar papá a su padre. ¿Sí? Dan escondió la cajita de música bajo el árbol del columpio. ¿Tiene frío? Dan había venido... O sea, vendido su piso. Creo que ya no tengo más preguntas. ¿Tiene frío? ¿Tiene frío? Un poco. Dale tu chaqueta. Debería irme. No. Un momento. Aún tengo preguntas por hacerle. Dan, sí. Su padre había vendido el piso. Los nuevos propietarios entran en dos semanas. ¿Qué? Lo siento. Creo que usó el dinero para comprarse un piso nuevo junto a Mary Parnell. Va a tener que hablar con ella antes o después. Sí. Supongo que se lo debo a mi padre, pese a todo. No hay más preguntas. Bueno, creo que ya ha respondido a todas mis preguntas. Ya era hora. Pensaba que esperaría que me congelase. En fin. Gracias por la velada. Les vamos a enseñar el culo. Sonia, gracias a usted. Has conseguido que Sonia se sienta un poco mejor. ¿Usted no viene? Sabía que tenía ante mí una solución, pero... ¿A qué problema? Vale. ¿Ya me van a pegar? ¿Ya me van a pegar? Nunca entenderé por qué los detectives y criminales de las películas se lanzan bravatas durante las peleas. ¿Qué si le estoy dando? De forma más torta de perder concentración, energías y aire. ¿Qué si le estoy dando? No, no, no. La Sonia no la pegue, sí. No, venga. Pero si le estoy dando. ¿What? Pero si le estaba dando para el lado. Qué fuerte y coligal. No, no, no. Venga, venga, vamos, vamos. Yo le estaba dando, eh, prometido. Prometido. Nunca entenderé por qué los detectives y criminales de las películas se lanzan bravatas durante las peleas. No, pero si le estoy... No sé si es porque tengo el... No me pegas a Sony. Se lo va a pegar, pero bueno. Pero intento. No es que la ausencia de veracidad cinematográfica me moleste. Toma, hostias. Veracidad cinematográfica. Cuando un criminal habla al pelear, sabes que estás ante un arpenedizo. Ah, no, le voy a ayudar. Sí, ni siquiera dice, ayúdame, por favor. Uf. Pero si le ha ayudado. ¿What? Le ha ayudado. Le ha ayudado. ¿No? Había llegado al tope. ¿What? Me siento indignada. Indignación. Creo que es porque no está bien conectado el mando. Por eso antes no me pillaba tan bien las cosas. Pero bueno. Misión matar a Blex. Me he perdido otra de mis siete vidas. ¿No te habrán muchas? Estoy en números rojos. A ver. ¿Aún no ha despertado? Nada. Aquí sigo. Ladino. Siete letras. Ladino. ¿Astuto? 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 No. No. Tiene seis. Verdad. El periódico de amigo mío apesta a sardinas. Anda, mira. Qué cosas. Vale. Los hormigueros usan un número de pie relativamente pequeño. Vale. Los pantalones de los hormigueros tienen un siete. Ah, la tengo. Ladino. Siete letras. Taimado. Taimado. ¿Qué busca? Busco. ¿Vivirá? Vivirá. ¿Qué ha averiguado? Randall Lay. Enamorado de nuestro sistema penitenciario a juzgar por la frecuencia de sus visitas. Robos, palizas, extorsiones. Asuntos menores, en general. ¿Socios? Siempre trabaja solo y nunca ha delatado a sus jefes. Si los tiene. Vale. ¿Y usted qué ha averiguado? ¿Es nuestro hombre? ¿Tiene pruebas? Vamos a ver. No, ¿cómo era? No, no, pero la Tierra Tejana. No, no, pero la Tierra Tejana. Con los pantalones. Están rasgados, ¿no? Fue el que mató a la... Parece claro quién se rasgó los pantalones al perseguir a Clarice Freeman hasta la azotea. Pobrecita. Joder, macho. El pantalón de este tipo tiene un desgarrón. Encontré un pedazo de esa misma tela en el gimnasio cerca de donde apareció el segundo cadáver. Podría ser, pero... ¿Cuántos pantalones desgarrados habrá en Nueva York? No. No es definitorio. Vale. ¿Y lo de las sardinas? Vale. El tipo que entró en el gimnasio y el piso de Dan tenía debilidad por las sardinas. ¿Le ha olido la boca a este? Porque, claro, solo hay espacio para un amante de las sardinas a esta orilla del Hudson. Necesito más. Venga. A ver. Más. 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 No, es que son Este Este ¿Cuál falta? ¿Qué falta, colega? Este Es que no sé cuál es Lo de uso de un pie relativamente pequeño Eso no puede ser este, ¿no? Ahí está Me lío yo sola Las huellas de esos zapatos aparecieron en los dos asesinatos del gimnasio A no ser que la suela sea exclusiva, edición limitada de un acoplar Necesitaré algo más ¿Más? Oh, my God Oh, my God ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, me lío yo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene que ser algo relacionado con esto Seguramente Uno de ellos era regatillo por aquí Joder, macho ¿Qué más quiere? Le he mostrado cuatro pruebas Ninguna concluyente Intento lanzarme a azotea abajo Tiene razón, perdone Es nuestro hombre No, no es nuestro hombre Es un matón Es un títere, alguien maneja sus hilos ¿Podría tratarse de Yale? No, sigo convencido de su inocencia Sigo convencido Es inocente Por cierto, ¿le han dado el alta? No hay nadie en su habitación Prisión preventiva Ayer por la tarde le dieron el alta Se nota que es deportista Tuvo una mejora espectacular Cualquier otro hubiese tardado diez veces más Pero en fin, más le vale ¿Sabe que me han ordenado que el día del combate Lo escolte al Madison Square Garden? Primera noticia Primera noticia que tengo Has mentido a mí no sobre la implicación de que has sido Rápido, elija ¿Poli bueno o poli malo? Poli malo Yo el malo Dios bendiga la basura de esta ciudad Hijo de puta Buenos días, señor Ley Imagino que es consciente de que va a ser acusado de asesinato Y de que gracias al testimonio del señor Blacksad y la señorita Tan Su perspectiva es muy poco a la huella Váyase al infierno, carro Si le hago con la almohada nadie se enterará Podemos ofrecer un trato Va a desear estar en el infierno Le juro que si le pillo fuera Va a desear estar en el infierno Blacksad no se meta Recuerde quién es el policía aquí Quizá podamos ofrecerle un trato La cosa es que sabemos que alguien le contrató para asesinar a Joe Dunn y a Clarice Freeman ¿Qué le parece? Es un farol No tienen una mierda Soy muy bueno fabricando pruebas Su compañero dijo lo contrario y ahora está muerto Si nos dice quién le contrató lo ayudaremos Soy muy bueno fabricando pruebas Cállese o le echo de aquí Pero si nos dice quién le contrató Le ayudaremos ¿Qué me ofrecen? Declaré que me ayudó en la azotea Le dejaré muy bien En cuanto estima su vida No haga caso al detective señor Ley No somos justicieros Podemos ofrecerle una sustanciosa reducción de condena Ha dado resultado Pero no suficiente Quiero entrar en el programa de protección de testigos Ciudad nueva Trabajo nuevo Identidad nueva Y ficha policial nueva Solo así hablaré Entre tanto quiero vigilancia policial las 24 horas Temo por... Subida Dios No Pero colega Que le he dado para el lado En serio Reintentar por favor Chico Que le he dado para el lado Tengo por... Al suelo ¿Dónde está? Ah mira ahí Hostia He tardado mucho Vale, vale He tardado mucho Siguiente intento Venga vamos Aquí hay que morir para sentirse viviente ¿Le he dado? Sí, le he dado Que raro se ha roto la ventana Por suerte la herida de Smirnoff era bastante más superficial que la de Randall Por desgracia la policía no encontró nada en los tejados cercanos La cantidad acabó con la niña Muerta nuestra mejor opción para encontrar al culpable Regresé a mi línea de investigación anterior Las pistas conseguidas permiten resolver nuevas deducciones Fue antes de que mi madre enfermara y nos mudáramos aquí Me encantaba leer historias de piratas Así que mi padre dibujó un mapa del tesoro Seguí pista tras pista por toda la casa Teníamos un árbol enorme del que papá había colgado un neumático a modo de columpio El leí Puedo mirar Y ese cromo no lo puedo mirar Cha-chan Y magic Vale ¡Bombón! Residencia de la familia Smirnoff ¡Te he matado! ¡No! ¡Porque te pillé con mi lazo! Niños Silencio Adivine Adán lo mataron porque estaba agitando el avispero Y confesaste tu crimen Niños, por favor He llevado meses investigando deportistas incluidos Helen Moore, Alston y otros muchos Las notas de Dan son poco claras y no explican detrás de qué andaba Pero diría que estamos ante un caso de corrupción generalizada Si está en lo cierto, ese material puede ser peligroso Tráigalo aquí cuanto antes Enseguida Antes tengo que acabar con algo Vale Dan Contra la corrupción Perfecto Ya guardamos Vale chicos, lo vamos a dejar aquí Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy ¿Vale? El episodio creo que ha salido larguito Está bastante bien Me ha gustado bastante Ya os digo que este juego me está gustando más de lo que esperaba Porque al principio me decepcioné un poco Es verdad, pero me está gustando mucho A partir de hoy voy a intentar subir como antes Un episodio cada dos días Hasta que termine la serie Y nada chicos Solo me queda desearos Que tengáis una buena noche de fin de año Obviamente Pasadlo muy bien Bebed, no bebed Disfrutad, reír O sufrid solos Que también hay gente así Y no pasa absolutamente nada Que espero de verdad que os haya gustado muchísimo Dadle a me gusta si es así Compartidlo para que se conozca esta historia Y suscribiros si no lo estáis Nos vemos en el próximo capítulo de Blacksat Un saludo y hasta pronto